Si se me escapa el tiempo, si no te importa Si me dice, si me dice, si me dice I'll be crazy, si no puedo estar Fudo a ti, I'll be crazy, si en el buen lugar Fudo a ti, y no sé lo que pueda pasar I'll be crazy, will you love me? I'll be crazy